A celebrar, ya llegó el toque del mediodía, aquí si hay diversión de la lucha popular, el Falco, nuestro amigo Raúl Monegro. Raúl, buenos días, ¿cómo estás? Buen día Raquel, buen día Roberto, buen día a todos los que a esta hora de su casa, esperamos que todos los ciudadanos de este municipio tranquilos en su casa y familia, combatiendo esta situación de patrocinio que se ha presentado. Entendemos que este pueblo saerá y gozo en que va a enfrentar, puede traer muchas muertes. Bueno, ustedes como Falco se han pronunciado en el día de ayer, cuéntanos cuál es su opinión, cuál es su posición en torno al manejo que está dando salud pública a los casos de esta pandemia que nos está afectando a todos, el COVID-19. ¿Qué es lo que se ha presentado en el día de ayer? Que no se ha dicho de esta situación, específicamente San Francisco de Macorlí, que es uno de los pocos que se ha estado ocurriendo en este virus con todo el municipio o con todos los moradores. Se dice, se cree, que hay una cantidad enorme en las casas de este virus y que las autoridades que incluso la cantidad pero hay muchas personas muchas personas entre ellos no deseamos ayer entre ellos funcionarios de salud pública que no ha podido hacerle el funcionario que no ha podido hacerse la prueba porque no hay donde hacerse la prueba en esta región y donde hay en la capital y en otro sitio es posible y hay que esperar esa situación porque salud pública no ha querido descentralizar las pruebas para que la gente conozca cuáles son todos cuando tiene algunos síntomas y eso trae como consecuencia que la gente sin saber sigue en su casa al lado de sus familiares no se aísla simplemente se queda ahí y eso está produciendo mucho contagio pero también ha anunciado con el día de ayer decíamos que había muchas había varias personas que habían muerto en el día de ayer y ante ayer que un señor que murió en un residencial ese estaba de espera de que le hiciera una prueba y no pudieron hacerse porque no había lugar donde hacerse pero también se dice o se cree que en algunos centros médicos no han querido decir pero hay gente que están a tener cuidado intensivo y es una situación preocupante no para la mala ciudadanía porque la ciudadanía ha mucha disciplina y con mucha actitud se ha quedado después que se llamó pero ya el mar estaba muy expandido y eso de lo que ha sucedido nosotros entendemos que las autoridades deben de salud pública y del gobierno deben intervenir a san francisco mayor y darle seguimiento a cada uno de los casos y darle la orientación necesaria porque no es posible mandar a la gente para su casa sin ni siquiera saber que es lo que tiene la gente llega a su pueblo de su familia y hay muchos que tienen que salir a buscar la comida de su familia y ahí es que ha estado el problema deben intervenir a san francisco mayor y es más nosotros planteamos que aquí en este municipio se habilite se habilite un laboratorio donde se pueda el gobierno se haga un laboratorio donde se construya o se hagan los equipos y los radioactivos para que se hagan la prueba aquí porque la mano no la sabemos pero sí sabemos que aquí hay muchos muchos casos que están en su casa y de personas como te dije funcionarios de salud pública funcionarios del gobierno que están a la espera algunos que se hicieron para ver si están contagiados con este virus que ha traído tantos problemas a la humanidad y al mundo ustedes han hecho una publicación o sea lo han dicho a través de los medios de comunicación pero le han hecho llegar este mensaje bien escrito o cualquier otra vía al ministro de salud pública el único medio que tenemos disponible son ustedes los medios de comunicación que son los que llegan y muchas veces ellos para no escuchar el ruido de la opinión pública hacen caso y nosotros y nosotros apelamos a esto a los únicos medios que tenemos los medios digitales los medios televisivos periodistas escritos y los medios radiales para hacer la denuncia la propuesta porque no es en un momento de solamente criticar solamente acotar sino que hacer propuestas y nosotros sanamente estamos en profesión podemos señalar en lugares donde se pueden entrar esos laboratorios y que funcionen aquí porque de lo contrario esto va para adelante está en una fase de propagación que es lo que hay que plenar y hay que orientar a la gente de que tiene que quedar sentada tiene que hacer ser responsable como se va a la luz y no tratar de que se propague esto pero que se tomó mucho tiempo para el país de emergencia pero también es una responsabilidad de parte de la Junta Central Electoral que debió en medio de la campaña prohibir los mítines prohibir la marcha, la caravana y la campaña se hiciera no es necesario por medio de comunicación de defensa pero también hay responsabilidad del Estado, del Gobierno que no hizo eso en medio de esa situación cuando conocían de la magnitud y de que ya aquí se estaba propagando en mi país el asunto del coronavirus entonces no fueron responsables y hoy lo que nos están quedando prácticamente es herramientas lamentables pero estamos a tiempo estamos a tiempo si hay voluntad si hay decisión tanto así como por él pueden enfrentarse a esa situación como si la situación es un gran Raúl Raúl Roberto quiere hacerte una pregunta Raúl Raúl buenos días Roberto Neris de este lado gracias por permitirnos llegar a través de la vía telefónica y contactar contigo como tú eres una persona que manejas masa queremos saber si dentro de lo que son las organizaciones populares dentro de los sectores populares hay algunas personas con algún síntoma que todavía las autoridades no hayan ido a tomarle la muestra para hacer el test o el examen del COVID-19 porque sería importante como tú manejas masas poder llamar a las autoridades de salud pública o a los laboratorios que están disponibles para hacerla en este momento pues puedan ir a esos sectores populares donde tú manejas la cantidad de personas y otra pregunta que quiero aprovechar si en tu caso las autoridades entendemos que la gobernación es que está coordinada en las ayudas alimenticias que van a llegar a los sectores si han hecho alguna coordinación para hacerle llegar estos alimentos a las personas más necesitadas bueno en primer lugar Rubén nosotros como movimiento social que coordinamos con la unión de juntas de vecinos con la federación de estudiantes del CUME y el FEDABEL y nosotros como Falco lo primero que hicimos fue orientar cada uno de nuestras militares para que orientaran en sus sectores de la magnitud y la situación que se está viviendo con este virus o sea hasta ahora nosotros de ninguna de esas organizaciones que te he mencionado hemos tenido reporte de la militancia de los niños de los barrios en campo en términos de nosotros pero sí saben que este virus ha tenido una particularidad diferente y no nos alegra pero parece que se ha interpuesto en esto que la mayoría de los casos se han conocido en la clase media y alta Raúl esos son los casos que se han dado a conocer lo que se han podido hacer la prueba quizás sí lo que se han dado a conocer pero como te dije los compañeros de los sectores populares no nos han reportado que hay gente con síntomas posibles en algunos en los sectores donde nosotros los dirigentes viven yo creo que que la ciudadanía o nosotros debemos hacer nuestra función y inmediatamente y así la obligación de los compañeros va a inmediatamente nos enteremos de un caso hay que llamar a la atención de cada uno de los grupos para que nosotros no se le está dando seguimiento porque hay mucha gente que se han ido a de San Francisco Macorilla que genera posibilidades material autonómico se han ido de una vez que tuvimos síntomas a Santiago porque aquí incluso un laboratorio privado que estaba haciendo un problema ya que no exista imagínate una gente con los síntomas y ese virus avanzando en el cuerpo de uno que le pone una cita para una semana que sucederá o que puede suceder en esa semana quien sabe lo que puede infectar quien sabe lo que puede suceder en un caso más extremo hasta la muerte pudiera perder te refiere a Maritas el laboratorio Marita o referencia te refiere a uno de esos dos laboratorios que son los que están autorizados referencia los dos son familia uno hijo de otro no hay reactivo Raúl tenemos tiempo encima Raúl Roberto te pregunta Roberto te pregunta Raúl un momentito Raúl tenemos tiempo encima me gustaría saber si dentro de las ayudas que ha anunciado el gobierno y que el gobernador Luis Núñez de aquí de la provincia de la ciudad te ha mencionado que se están distribuyendo a través de la Junta de Vecinos quiero saber si hay alguna logística en esas instituciones en Junta de Vecinos y organizaciones populares que tú acabas de mencionar si ya comenzaban a llegar las ayudas a las justicias a estos grupos que mencionaste no tenemos informes de que ha llegado la ayuda si vi por los medios que tenía el gobierno iba a utilizar el lunes martes y miércoles para distribuir ese esa rachita que está subentrando a alguna gente ayer vi que nada más se dio mucha fracita y que hoy empezaría en la capital que hoy empezaría en otros en el interior del país nosotros creemos que debe hacerse de una manera con mucha cautela y precaución a la vez porque esa persona esos trabajadores que distribuyen eso también se están exprimiendo lo que nosotros planteamos y creemos que no debe hacerse como el domingo y el lunes que se hizo una pila que ellos saben porque a través de esas instituciones que hacen eso para el asunto de la el siube el siube donde están la gente más vulnerable en términos económicos y tratar de irse a llevar a la casa sin tener que hacer su contacto sino de una manera pudente de un metro como dice el protocolo internacional para aplicarse la empresa bueno muchísimas gracias Raúl gracias por recibir nuestra llamada Raúl Monegro del Frente Amplio de Lucha Popular vocero nacional del Falco aquí en San Francisco dice Raúl gracias Raúl un abrazo dice Raúl que no le consta que se esté distribuyendo la ayuda que desde temprano se ha estado hablando hoy de que habían llegado desde ayer en la tarde 5 mil raciones alimenticias a la gobernación provincia de Duarte entre el anuncio que le hace al gobierno y la petición de que se instale aquí perdón Roberto un laboratorio por la cantidad de casos que se están dando en San Francisco de Macorís y la provincia del COVID-19 si Roberto adelante más adelante vamos a ver si hacemos contacto ojalá que si el gobernador con el señor gobernador nos llame en el caso que llama Raquel se me ha averiado hay una confusión tanto mientras Sánchez que la presidencia dice que ya no está haciendo la logística que eso se está haciendo a través del gobierno central a través de la gobernación entonces tenemos esa confusión y queremos saber porque por ejemplo Raúl Monegro que representa esas instituciones de junto a ver el cine también de grupos populares pues la ayuda no va a llegado y si se está distribuyendo entre lunes martes entonces necesitamos saber de qué forma y qué logística están haciendo y como medio eso es lo que queremos hacer mira Raquel vamos ahora a pasar con nuestro y darle la bienvenida a nuestro editor deportivo Luis Reynoso buenos días Luis ¿cómo estás?